Su atención por favor. El día de hoy despertamos con una lamentable noticia. Nos enteramos a primeras horas del día del callecimiento de Jesús Torón, Flan Cuario, un hombre que tuvo una destacada trayectoria en este escenario. En el año 2005-2006 abarrotaba esa reunión conectándose a su eterno rival. Místico. Hoy la familia luchística se encuentra de plato y de esta manera le deseamos una pronta resignación a toda su familia. Y es por eso que el día de hoy aquí en el Monumental Arena México despedimos a un grande de los cuadernáteros que seguramente ya está compartiendo justicia y dando cátedra en la arena celestial. Nos despedimos con un minuto de aplausos. ¡Descansen más! ¡Jesús Torón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!